una previsión más de esta cuestión de Mcdonald y es de Alejo y Valentina una serie original de Argentina y bueno pues es para adultos de esta serie y nunca la he visto pero dicen que es buena por lo que tengo entendido así que tal vez la vea me llama la atención o sea la animación me llama mucha la atención y bueno ahí tengo unos personajes ahí tú me vas a Alejo y a Valentina y otro personaje más que no sé ahí te vas a Valentina y Valentina me llama mucho la atención pero muchísimo 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 la atención bueno chicos recuerden dejar un like y suscribirse adiós